En el 2004 realicé este plan, ahora lo vuelvo a retomar y con dedicación especial, para todos aquellos que se dicen, se piensan, se creen, se autonombran mis enemigos, para que ahora si digan que los pelos, les dedico esto que sigue actual, 2004-2007. Yo no te traigo más, yo te traigo la guerra, esto es para ti, pinche puto hijo de perra, que solo van las mierdas, sin tener razón, tanta pendejada ya me tiene arco, me ablas a mis espaldas, nunca das la cara, me eres puro marita, porquería fracasada, tienes puro en vida y por eso criticas, pago algo chido y ese culero le pica, te arde el pinche culo que sabes nunca podrás, hacer lo que yo hago no ocupar mi lugar, Preguntale a tu mamá, por qué naciste tan pendejo, a ti no te parieron, te cago un pinche perro en el puto basurero, y de ahí te recogieron, y ahora quieres definirme, lo que es ser un rapero, eso no lo creo, más bien eres un parásito, que presume de ruido cuando su sonido es tácido. La mierda de mi rap, le echas mierda a mi cultura, si tú no eres rapero, chinga tu madre madura, pues en las escrituras no cualquiera es profeta, ya que no le guste yo le declaro la guerra. Hablas mierda de mi rap, le echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga a tu madre inmadura Están las escrituras, no cualquiera es profeta Y al que no le guste, yo le declaro la guerra Me sigo con el verso, esto se pone más perverso Mi lírica es vulgar, pero mi ritmo es exalzo Me convierto en el verdugo de tu miseria existencia Porque tú no entiendes, tienes mierda en la cabeza Y te sientas ya no hables, cierra la pinche boca Tú querías guerra, pues guerra a ti te toca Eres solo escoria, contaminas el ambiente Algo tienes que decirme, dímelo de frente Cabrón, eres impotente, me lo ha dicho tu vieja Se queja de ti, cuando le meto la verga Sé que sentirás tristeza cuando sepas mi idolatra Pero eso que has ganado, por más tarde llego latra Resumir que cargas armas, recortadas y espadas Pero mis composiciones, te matan patras de nalgas Mi ron no la aguantas, pareces una niñita Y si me aparezco, lo que harás es solo grita Hablas mierda de mi rap, le echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga a tu madre inmadura Pesan las escrituras, no cualquiera es profeta Y al que no le guste, yo le declaro la guerra Hablas mierda de mi rap, le echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga a tu madre inmadura Pesan las escrituras, no cualquiera es profeta Y al que no le guste, yo le declaro la guerra Solo fue para humillarte, solo fue para recordarte Que si tienes guerra, la tendremos sin escape Yo voy a erradicarte, pinche partería chigela Voy a enterrarte desde debajo de la tierra Escuchaste, pinche perra Y estás advertido, acabar contigo resultará divertido Y te ha quedado el saco, pues póntelo Sabes que para ti, que es un pie este veneno Hablas mierda de mi rap, le echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga a tu madre inmadura Pesan las escrituras, no cualquiera es profeta Y al que no le guste, yo le declaro la guerra Hablas mierda de mi rap, le echas mierda a mi cultura Si tú no eres rapero, chinga a tu madre inmadura Pesan las escrituras, no cualquiera es profeta Y al que no le guste, yo le declaro la guerra